¡Chicada! ¡Levanta la mano que te tiene el corazón rechero! ¡No te sientes que te tiene el corazón rechero! ¡No te sientes! ¡No le das! ¡Todo los agregitos del teléfono! ¡No le das mal! ¡No se sientes! ¡No! ¡Está bien, no! ¡Levanta la mano! Ojalá no se hace bien Ojalá quemas tus sueños Y ojalá no se lume en tu cielo El deseo de verdad No puedes ni recuerdo Y el Dios sea feliz y llorada Y el Dios no crece que en la noche Y el deseo de verdad Que ahora te cae No puedes ni recuerdo Como el mundo que agarraba el amor Y ojalá no te lo Y el Dios sea feliz y llorada Y el Dios sea feliz y llorada Y el Dios sea feliz y llorada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!